Así se vivió en algunos países el eclipse solar este lunes, sobre todo en los Estados Unidos, y de forma parcial desde países como el nuestro. Se trata de un fenómeno astronómico con el que la luna pasa por delante del sol y dejamos de verlo. Se diferencia del eclipse solar anular en que el eclipse total la luna tapa el sol por completo, en vez de dejar un anillo de fuego alrededor. Precisamente, SNS subnoticias estuvo en el parque de San Isidro del General, donde se observó un ambiente tranquilo, algunas personas con sus sombrillas para cubrirse el sol, pero muy pocos pendientes de lo que estaba sucediendo con el astro. Un fuerte sol nos acompañó y una que otra nube se apreciaba en el cielo. Eso sí, también nos encontramos algunos pequeños como Juan Diego Agüero, quien conoce muy bien este fenómeno y no lo explicó. Es el sol que está aquí ya, entonces ahorita no estaba el sol porque ahorita ya casi está al punto de que sale la luna del eclipse y tapa el sol. Ajá, ¿y cómo tenemos que protegernos? Ya hay. Te lo vean, no hay que verlo. ¿Por qué no hay que verlo? Porque le quitan los ojos. Le quitan los ojos, le quita la vista, entonces es peligroso. Sí. Así mismo consultamos a otras personas sobre las precauciones. Bueno, sé que es malo porque a lo que se da, ¿cómo se llama? Ceguera. Ceguera, a las mujeres embarazadas es muy malo. Yo la verdad no sé porque cuando tuve a ella no estuve en el eclipse. Sí conozco gente que tuvo chiquitos en el eclipse y su carita se puso roja. Es lo único que he sabido. Bien, ¿verdad? Información. De mi parte nadie ha dicho nada, todavía. No sé. No sé qué será lo que hay que hacer, cómo, ni sé. No ha escuchado, bueno, si ha escuchado el eclipse o parcial que hay hoy o tampoco. Bueno, hay que a la una, pero nada más. No volver a ver al cielo y esa recomendación. Porque si vuelve a ver uno es capaz que queda ciego. No sé qué pasará con eso, no sé. Yo lo sé que se va a oscurecer el día. No aquí muy poco. Y no, el cuidado de uno es de ahí mínimo. Yo no lo voy a ver. Hay que cuidarse mucho la vista. Sí, no, yo no. Yo no lo voy a ver. Entonces, de ahí ando guardado ahí. Mejor prevenir que lamentar. Sí, sí, esas cosas. Yo veo que mucha gente se vuelve muy emocionada, pero no, no, a mí eso no me emociona. Cabe indicar que la última vez que en nuestro país se apreció un eclipse total de sol fue en 1991. ¡Gracias!